Música Muy bien, otro espacio creativo más de IXD, esta vez con Nahuel, uno de los coordinadores facilitadores de esta actividad. Nahuel, contame un poco, en atención al día del libro, que es el eje sobre el cual están trabajando, ¿qué están haciendo los chicos? ¿Cuál es el proceso? Bien, nosotros estamos trabajando sobre un cuento de Jenny Rodari, que es un autor italiano. Estamos trabajando una versión de Pinocho que justamente propone tres finales distintos, donde los chicos eligen uno de los finales y después lo representan en base a las partes del cuento, que ahora lo están haciendo. Cuando hablás de representar en base a las partes del cuento, ¿hay una elaboración? ¿Ellos reestructuran el cuento, le agregan pasajes al cuento o toman literalmente el relato? Toman las partes, estamos trabajando el principio, problema y final, ¿sí? Cada grupo tiene un final distinto, eligen la parte del principio que le pareció más importante, el problema, obviamente, ¿sí? Se guían por el problema, el conflicto del cuento y el final que eligieron, ¿sí? Después de esto, el primer proceso, para un poco entender las partes del cuento, que después lo vamos a llevar a escena, en el teatro, con títeres de dedos, que lo vamos a hacer en el segundo turno. Este proceso, perdón, lo venís haciendo, ¿no es cierto? Ya con anterioridad, con otros grupos. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las partes que a vos, desde tu perspectiva como facilitador, te parece que son o resultan ser más interesantes para los chicos? Y más que nada, entender la estructura de los cuentos, entender las dinámicas de los personajes. Por ejemplo, acá se da una situación que para nosotros el eje central de acá es que nos trata de transmitir la historia. En este caso, Pinocho habla sobre la mentira y de la posibilidad de Pinocho, por ejemplo, que sea alcalde de una ciudad, pero haya llegado a eso con mentiras y todo eso. Se va siendo como más consciente en ellos ese tipo de cosas. Eso es lo que tratamos de trabajar acá más que nada. Para cerrar, ¿qué representa para ellos y para ustedes en el proceso la parte de la construcción, del desarrollo del elemento en sí como tal? ¿Y si ese elemento se queda acá, se lo llevan, se apropian de ese elemento los chicos? Sí, hay muchos casos que se llevan las producciones. En este caso se las van a llevar. Bueno, esto es una producción grupal, a veces quedan, también para que muchos chicos que vienen después puedan ver lo que se trabajó y todo eso acá. Última pregunta, Nahueli, para cerrar. Esto que es un informe en uno de los espacios creativos de IXD. ¿Vos, de chico, tuviste oportunidad de trabajar esto que hoy estás posibilitando que trabaje en ellos? Bueno, lo que siempre digo es que ojalá a mi edad, a mi niñez, hubiese habido un lugar como Infinito, porque es increíble. O sea, el Minilab por lo menos es el lugar donde ingresan los más pequeños y después si cumplen nueve, pasan los demás laboratorios donde desarrollan todo el resto de las actividades. Para mí es súper importante. Yo me formé en el teatro, me parece, esto de contar historias me parece increíble, me parece, llega a una parte sensible que me parece que es muy necesaria para los chicos hoy en día. Declaraciones profundas de la gente que trabaja acá en el marco de Infinito por el Curo. Llega la dinámica de Calidoscopio nuevamente desde el Parque del Conocimiento con Distribuidora Sí. Pero no vamos a ver cómo los chicos juegan en ese marco. Vamos a ver cómo los chicos en el marco de la biblioteca aprenden la dinámica de los cuentos Horacio Quiroga a partir de instancias plásticas. Sí, hoy Distribuidora Sí abandona los chalecos y se apropia de los dibujos. Distribuidora Sí patrocina este espacio. El espacio creativo hoy desde la Biblioteca Pública de las Misiones. Mirá. La presencia de LT17 en Calidoscopio ha sido realmente increíble. Compartimos diferentes escenarios, recorrimos la provincia, nos quedamos empantanados más de una vez en estos caminos benditos de esta bellísima provincia de Misiones. Y con ellos compartimos la alegría de muchos niños del interior. Sí, junto a LT17 Radio Provincia de Misiones visitamos, compartimos y dimos a conocer muchos contenidos. Acá te mostramos en este aniversario de la radio lo que hicimos con ellos años atrás. Mirá. La idea es llegar a muchos más lugares y todavía supuestamente más escondidos. Acá es un lugar visible, estamos en el medio de una ciudad, pero hemos ido a lugares fantásticos y seguiremos justamente buscando esos recovecos de la provincia de Misiones para visitar. Estamos compartiendo lo que es la primera jornada de trabajo en el interior de la provincia con Claudio Domingos y su programa Calidoscopio. Recordamos que se emite cada sábado al mediodía por LT85 Televisión Canal 12. En este caso estamos en la escuela número 166 Moisés Bertoni. Esto es el paraje La Fortaleza. Estamos al pie básicamente del Cerro Santa Ana a muy pocos kilómetros de lo que es el parque temático de la Cruz en un establecimiento educativo que tiene 87 años. Muchísimas gracias Gustavo. Continuamos aquí en el Instituto Educativo Los Lapachos de esta localidad ubicada en el norte de la provincia de Misiones. Contanos qué ya hiciste hasta ahora con los chicos y qué otras cosas vas a hacer durante la mañana y también la tarde tenemos entendido. Bueno, el compositivo de Calidoscopio tiene varias partes que son eso que pertenece a la escritura conceptual que son por ejemplo momentos de los cuentos que aún no se ha desarrollado y que justamente moviliza y potencia toda la creatividad e imaginación de los chicos. Es por eso que nosotros hace años encaramos esa parte del proyecto de Calidoscopio que se llama Cuenta Cuentos y lo vamos a hacer en un rato más. Pero sí lo que hemos hecho es jugar, como bien lo decías con los papás, un momento, integrando nuestras circunstancias de padres, niños. Pero vienen un montón de grabaciones más, vienen un montón de circunstancias y contenidos de las que el F-17, Ariel Gauto, Claudio y el conductor que está afuera, en Surmú, son parte, sí, el señor Ricardo, son parte justamente de ese devenir de contenido. Cuando la gobernación de Misiones y la gente del parque nos vino a ver a la Universidad Nacional de La Plata y tuve la suerte de conocerlos desde el laboratorio de óptica de nuestra facultad, para mí fue un gran orgullo saber que había un proyecto de esta envergadura que es único en el país, en Argentina. Hay muchos proyectos de planetarios, ideas de transmitir los conocimientos desde lo regional, lo local, ciudades que hacen un esfuerzo enorme para que sus chicos puedan acceder a este conocimiento. Pero realmente creo que Misiones ha dado un paso de calidad, sobre todo porque el federalismo es parte fundamental en la integración de los conocimientos. Y ver que hoy Misiones puede estar insertado en la red nacional de astronomía, tanto educativa como científica, demuestra que el camino es este, sin ninguna duda. Tener un centro que lleve los nombres de Buenaventura Suárez, Carl Sagan, Stephen Hopkins, no es menor. Esos nombres llevan la impronta de una historia de la provincia y una historia de América. Buenaventura Suárez es el primer óptico y astrónomo de toda América, jesuita, y estaba acá en Misiones, en la hoy Misiones. Un Sagan con el que yo me formé, creando en mi conciencia la idea de transmitir conocimientos desde su serie Cosmos, que fue realmente mi maestro para poder llegar a los chicos. Y un Stephen Hopkins que me abrió la cabeza y me presentó un agujero negro con los superuniversos de una forma increíble que nunca había pensado. Creo que esos son los tres nombres claves de una evolución de un centro que hace justamente a su ser lo académico-científico y lo educativo-recreativo. Yerba Mate Amanda. La matación justa.